Muy bien, aquí en la localidad del Tío, con el tema de la feria, y van a estar acompañando un poco de la música también. Bueno, cuéntenme un poquito cómo están viviendo esta jornada. Bien, la verdad que el día es hermoso, nos ha tocado un día hermoso, así que estamos muy contentos. Nosotros traemos todo lo que es saumerios, jabones artesanales de glicerina, aguas floridas, aguas de lavanda, así que, re re lindo el día, re humillante. Bien, digo, por ahí, esta puesta que se hace aquí en el Tío, y que indudablemente ustedes que por ahí son de asistir a la feria, está bueno que se haga, está bueno que en nuestra zona, en nuestra región, tengamos esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, aparte, es lindo siempre el domingo, uno por ahí no sabe qué hacer, así que está bueno ir con el mate, con la familia, pasar un par de horas, sí, es re positivo. ¿Ustedes vienen de la ciudad dulce? De Arroyito, de la ciudad dulce, sí, sí. Bien, bien, por ahí, es lo que hacemos nosotros en nuestra ciudad, estaría haciendo falta que se le pudiera dar también este tipo de posibilidades, más allá que se puedan hacer, pero que en una ciudad tan grande como en esta tengamos, digamos, en manera de espacio, y en manera de tiempo, más continuidad con estas cosas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, podría hacerse como más seguido, o quizás una vez al mes, o sí, 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 seguro que sí, sí, sí. Bueno, desde ya que pasen una película o nada, que se venda mucho, que eso también es lo que importa, pero que la pasen bien también, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias.